Que un total de 146 quesos, 13 producciones de aceite, 88 de gofio y 194 vinos del archipiélago hayan optado a los premios agrocanarias que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua a través del Instituto Canario de Calidad Agricultural, solo da una idea cuantitativa y no pequeña del empujo de nuestro sector privado. Que en cada convocatoria sea un poco más difícil elegir a un solo ganador en cada categoría, da idea además de la calidad alcanzada por nuestras producciones. Así que en primer lugar, enhorabuena y muchas gracias. Porque día a día, con sacrificio, esfuerzo, dedicación y autoexigencia, ustedes van elevando el listón de la calidad de los productos del archipiélago, contribuyendo a que el sello Canaria sea sinónimo de excelencia dentro y fuera de nuestras fronteras. Ustedes protegen nuestro sector primario, pero sobre todo, contribuyen a desmontar o revertir algunas de las etiquetas con las que ha cargado en los últimos años. Porque ustedes, no solo los ganadores de los concursos de queso, aceite, gofio y vino, sino todos los participantes en AgroCanarias 2016, demuestran que la agricultura en Canarias es un sector dinámico, que ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado y que comienza a recuperar un papel protagonista en nuestra economía. Nos hemos propuesto que ese espíritu de sacrificio, que todo ese ímpetu y fuerza que nuestros agricultores derrochan en su día a día, no quede sin respuesta. No se trata de garantizar una supervivencia testimonial de nuestros cultivos o producciones, ni de subvencionar una asistencia precaria y más simbólica que otra cosa. Queremos, y estamos convencidos de que podemos conseguirlo entre todos, ya me lo habrán oído oír en más de una ocasión, que nuestro sector primario aspire no solo a alimentar a los 2 millones de personas que vivimos en las islas de forma permanente, sino también a los más de 12 millones de turistas que nos visitan cada uno. Creemos que generando las inercias adecuadas, el sector primario tiene muchísimas posibilidades de crecer, y por ahí hemos comenzado a trabajar, sentándolo en la misma mesa con sectores con los que hasta ahora habían convivido dándose la espalda.